Un saludo a toda nuestra gente latina, ¿cómo están? Bueno, pues bienvenidos a un jueves más de Hablando de Real Estate con Freddy Peñaranda. Un saludo a toda la gente que no está solo en Houston, los que están también en Miami, en Nueva York, en Boston, bueno, de toda la gente que nos está llamando de diferentes partes de Estados Unidos y que nos dicen que cada uno de estos videos les está sirviendo para comprar su casa, para reactivar ese sueño, para reanimar otra vez esa alegría de poder ser dueños de casa y dejar de pagar renta. Para nosotros y para todo nuestro equipo realmente es una satisfacción poder ayudarlos con eso. Y bueno, el día de hoy me encuentro con Karen Blanco de Credit Recovery Group y con Víctor Arana de NRL Mortgage. ¿Cómo están, muchachos? Muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes nueva información acerca de crédito y además muy emocionada de que este fin de semana tenemos una sorpresa. Muy buenas tardes, Freddy, Jorge, a Karen y a todos los que nos están escuchando. Muy contento de estar aquí de regreso después de varias semanas y emocionado, como dice Karen, porque este sábado tenemos nuestra segunda clase de este año y la verdad que la primera fue un éxito para todos, tanto para nosotros como para las personas que asistieron. Así es y estamos súper contentos. Acuérdense que el 80% que va a estos seminarios ya son dueños de casa. En este momento los tickets están vendidos, pero bueno, no sobra si quiere usted ir a alguno, mándeme un mensaje con la palabra CURSO al número del teléfono 832-696-3031. Una vez más, 832-696-3031 con la palabra CURSO. Y de pronto si nos llega a quedar un cupito a alguien que de pronto cancele con mucho gusto, los vamos a poner y si no, los vamos a estar enviando las otras fechas. Vamos a tener dos más en el año. Espero que no se lo pierdan totalmente gratis. Va a haber un profesional de préstamos, reparación de créditos, su agente de bienes raíces, seguros de casa, seguros de vida. O sea, definitivamente ese día salen con toda la información que necesitan, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a nuestro primer segmento del día de hoy, que viene muy cargado y es algo que ustedes siempre, siempre me están solicitando. Freddy, por favor, danos estrategias para poder obtener el down payment. Y en este tema tengo mixadito aquí, ya que estoy aprovechando que estoy con Karen y con Víctor para ver un poquito en cada punto, ¿no? Y el día de hoy les traigo 10 estrategias efectivas para que usted pueda obtener dinero del down payment. El año pasado teníamos 5, pero hemos evolucionado, mi gente, para que vean cómo seguimos buscando cositas para que ustedes a falta de 5, vamos a poner el doble para que para ustedes sea cada día más fácil comprar casa. Y bueno, nos vamos con el primer punto que yo siento que en este momento es el top, y Víctor está conmigo aquí, bueno, que definitivamente el primer punto para ayudas de gastos de cierre son las ayudas que está dando el gobierno en este momento. ¿Tú estás de acuerdo o no? Ah, 100%, Freddy. En este momento tenemos muchos programas de ayuda para el down payment y también para los gastos de cierre. Esta es una ayuda que viene del gobierno. En la mayoría de casos el dinero es completamente gratis, se perdona, y llegan, pueden sumar cantidades bastante grandes, Freddy. En estos programas de asistencia uno puede obtener del 3 al 7% de ayuda. ¿Ok? Una vez más, el 3 es el mínimo, el 7 es el máximo. Va a depender de su caso, de su crédito, de lo que usted gana, del interés que quiere obtener, pero lo máximo que usted puede obtener es un 7%. Y imagínate, el down payment de una casa en un préstamo FHA o en un préstamo convencional es el 3%. En un FHA es el 3 y medio, eso quiere decir que les va a sobrar bastante más dinero para sus gastos de cierre. Va a tener que traer muy poco el día de su cierre, entonces es algo que realmente les va a ayudar. Y ese es el tema, el núcleo principal, para que ustedes sepan cómo obtener esos incentivos, cuáles son los mejores para ustedes. Entonces, para eso tiene que venir a la clase. Tampoco le vamos a dar toda la información, pero definitivamente ese es el núcleo. Y es un gran secreto. No todos sabemos cuántas ayudas están ahorita, que realmente no, o sea, algunas son totalmente... Y les digo algo, es muy fácil obtener acceso a este dinero. Años atrás, todo el mundo lo veía esto como imposible, las ayudas de los condados, del gobierno, lo veía como algo imposible, que le ponían muchas trabas, pero eso es la verdad que ha cambiado muchísimo, Freddy. Uno puede sentir que esta gente quiere darles el dinero, les quiere ayudar lo más que puedas para tener acceso a ellos. Y los requisitos son muy fáciles. El score mínimo es 620 puntos, tienen límites de ingreso, ¿no? Gente no puede ganar más de 100 cantidades, pero estos límites son bastante altos. Van de 80 a 100 mil dólares al año, dependiendo del condado. Puede ser para préstamo FHA, puede ser para préstamo convencional. Imagínate, Freddy, que ni siquiera tienes que ser comprador por primera vez. Un requisito que existió... Bueno, y hay un mito que se rompe, porque entonces pensamos que era... Así fue, así fue por muchos años, era solo para compradores por primera vez. Entonces, hoy en día ya no lo es. Si, digamos, entre usted y su esposa ganan más de lo que es el límite, bueno, se puede quitar a uno o a los dos de la aplicación para que así califiquen. Antes era el ingreso de la familia, ahora es el ingreso solamente del que va en la aplicación. Pero, en fin, cada caso es diferente. Hay personas que van a calificar a más de una opción, y en ese caso ustedes escogerían. ¿Cómo tienen acceso a esto, Freddy? A través del loan officer, ¿ok? Amigos, ustedes que nos están escuchando, no tienen que ir a tocar la puerta al gobierno, no tienen que aplicar con ellos, tienen que aplicar con un banco que ya esté aprobado por ellos. Y, lógicamente, nosotros estamos. Entonces, su loan officer le ayudaría con ambas aplicaciones, la del préstamo y la de la ayuda. Excelente. Bueno, un primer punto, como dicen, gordito y fuerte, porque ahí es donde hay una muy buena... Es más, con eso ya casi no hay tan dinero, pero igual voy a seguir en los otros para que nos sobre dinero, ¿no? Bueno, segundo punto, en caso de que usted, de pronto, obviamente ya tenga un muy buen ingreso, o que, de pronto, por algún motivo no pueda tener las ayudas del gobierno, pues tenemos para las personas que tienen el 401k, también hay una opción en la que usted para... Ese sí creo que es para compra de casa por primera vez, puede tomar hasta 10 mil dólares para poner para el enganche de su casa. Yo les recomiendo, siempre me dicen, Freddy, ¿cómo lo hago? Pues les recomiendo es que llame a la compañía donde usted tiene esto y les pregunte, quiero comprar mi casa por primera vez, ¿cuánto puedo tomar? Ellos ya le van a dar las condiciones de si tiene que volverlo, si no tiene que volverlo, pero lo que sí está claro es que pueden utilizar de ahí hasta 10 mil dólares y el banco lo va a permitir. Va a ser un dinero que no va a tener problema al momento que entre, ¿no es cierto? Es correcto, es correcto. Inclusive existe un documento que se llama términos de retiro, o Terms of Withdrawal, es un documento de 20, 30 páginas donde ahí va a salir todas las características de este tipo de retiro. Ven a la oficina, nosotros le ayudamos a obtener este documento, llamamos a su favor a 1K, nos metemos al website, imprimimos el documento y se lo podemos ayudar a entender. Perfecto. Lo conocemos bastante. Punto número 3, la devolución de los impuestos. Mi gente, ahorita que usted va a recibir ese dinerito, no se vaya a ir al dealer derecho a comprar un carro, muebles, en fin. Guárdese dinero para su casa. Como le estamos diciendo, si usted tiene una ayuda del gobierno, con lo que le devuelven ya algún incentivo, ayuda del gobierno, con lo que le devuelven de los impuestos, estoy seguro que con eso ya va a poder usted comprar su casa. Así es de que, si ya la estamos uniendo, puede ir anclando una ayuda con la otra, definitivamente se va a dar cuenta que no va a tener que afectar su bolsillo, o tal vez los gastos familiares para poder comprar su casa. Entonces, punto número 3 es, o es, era la devolución de los impuestos. Punto número 4, definitivamente podemos pedirle ayudas al vendedor o al constructor, en su caso. Incluso, ahorita gracias a Víctor, con el Banco del, también estamos teniendo hasta mejores incentivos incluso que con los builders. Y pues está en unas muy buenas manos. Con alguien que habla español, 14 años de experiencia, y definitivamente estamos cerrando casas nuevas que también tenemos incentivos. Pero, si usted quiere, si usted va a comprar una casa usada, lo que sí está claro, y lo que yo les digo es que lo ideal es que estemos, que la casa tiene que tener mínimo 15 días en el mercado y que no tenga ofertas para poder empezar a pensar como en algo de incentivos, ¿no? Depende de la casa, el área, pero ahorita, ya de aquí a que nos vayamos acercando al verano, la cosa se pone más difícil para pedir. Entonces, definitivamente es el único parámetro que yo les digo, no es general, pero lo ideal es que sea eso, que la casa por lo menos lleve 15 días y no tenga ofertas. Ahí usted ya puede empezar a pedir ayudas al vendedor. En el caso de las construcciones nuevas, si es de primer momento, pregunte por los incentivos y obviamente siempre van a poder comparar también con los préstamos de nuestro alumno oficial de confianza y pues con el que mejor definitivamente les dé las condiciones. Todos vamos a estar de acuerdo, nadie lo va a presionar hacia ningún lado porque pues básicamente todos estamos buscando, es su bien, el bien común de ustedes, es lo más importante para todos nosotros y lo vamos a llevar hacia donde tenga más beneficios, ¿no es cierto? Cierto, 100% cierto. Bueno, punto número 5 es tener un fondo de ahorros a corto plazo y aquí le tengo un tip bien importante. Hay una app que se llama Capital con Q, como Capital con Q. Ese app lo que hace es que tan pronto entre el dinero a su cuenta, si usted pone que transfiera el 10% de lo que usted gana, lo mande a un fondo, a una cuenta, a alguna parte donde usted empiece a ahorrar el dinero, lo hace inmediatamente. Entonces, usted no va a ver el dinero y esa es la manera más fácil de ahorrar porque el problema es cuando usted deja el dinero, no lo voy a pasar en tres días, en cuatro días, no hombre, ahí se va quedando, lo va amarrando y no. Pero si el dinero desde que entra inmediatamente se va a una cuenta y lo que se sugiere es que ese fondo o esa cuenta esté en una en que usted no vea todos los días. Porque si cuando usted tiene cuenta en el Chase, uno abre la aplicación y están las tres cuentas ahí, siempre vas a estar viendo. Lo ideal es que ese dinero no lo veas. Pero sí que salga inmediatamente y puede utilizar esta o cualquier otra aplicación en donde definitivamente puedan ustedes ir ahorrando el dinero, ponerse una meta y tener lo de su ahorro. En los fondos también, en los fondos de ahorro a corto plazo, ellos le hacen débito automático de su cuenta, puede ser cada mes. Si usted le pagan el 30, ponga que le descuente en ese mismo día para que vaya haciendo ahorros y definitivamente va a ser mucho, mucho más fácil. Punto número 6, y ese es convierte tu pasión, tus hobbies en una ganancia. Y eso nos pasó con nuestro cliente Alex, Alex de la Torre. Él tenía un carro con unas llantas y su carro estaba muy bien remodelado y precisamente le faltaban 15 mil dólares para su down payment. Me dice, ¿será que vendo las llantas de carro? Pero es que ese es mi hobby. Le digo, pues es hobby. ¿Vas a vivir en el carro o vas a vivir en tu casa? Efectivamente, o sea, es increíble lo que dentro de un carro, o sea, en puros accesorios, había unos 15 mil dólares, lo vendió y tuvo el dinero de su casa. Mucha gente que a veces, yo no sé, armas. O sea, hay cosas que a veces están ahí que ya cuando uno va creciendo a veces le pasa el hobby. No los regales, o sea, ponlos en venta online y ahí vas a poder tener un dinero definitivamente. Y pues digo, yo tengo el caso de este muchacho que pues sí quedó aterrado, que sí pudo reunir los 15 mil dólares. Solo lo que tenía en un carro que le puso las llantas normales, todo normal y quedó con carro, pero con casa también. A mí lo que me aterro es que vendió lo que le gustaba. Pero fue a cambiar de algo mejor. Sí, sí, yo sé, pero hace difícil esta parte. Yo tengo un cliente, Freddy, que Karen, que hace dos semanas vendió su moto. Ya no la necesitaba, ya tiene un hijo, ya está casado. Pero no quería vender la moto, la tenía en el garaje, ni la usaba. Y no, la vendió y con eso sacó para los gatos de cierre. Ya está bajo contrato, hace dos días entró bajo contrato. Claro, porque no va a vivir en la moto, va a vivir en su casa. Vende una moto y lo tengo en mi casa, imagínate, exacto. Y lo que tú dices es clave, o sea, no es quitarse lo que uno... O sea, si es algo que usted prefiere y que realmente le vale, no, todavía no. Pero hay cosas que a veces uno va cambiando. La moto es un excelente punto, o sea, es una prioridad diferente. Entonces ya tienes tu familia, ya definitivamente vas escalando y ya no, te sirve más una casa, ¿no? Ese es un punto importante. Punto número siete, y es el overtime o los bonos de producción. Ese es otro, o sea, normalmente ponemos todo eso en nuestro salario, salimos, gastamos más. Programate a que si tú tienes un salario fijo y todo lo que sea overtime y bonos de producción, ponlos en tu cuenta de ahorros. Ojo, una cuenta aparte que tú no veas en otro banco, o sea, una cuenta de ahorros que te cueste sacar el dinero. Algo muy importante, no en cash en la casa. Ah, sí, ¿no? No en cash en la casa, no en cash bajo el colchón. En una cuenta, si quiere abrir una cuenta nueva que no tenga y ahí mantenga el dinero agrado, pero no en la casa porque también uno tiene tentación de gastarla y si no, también se puede convertir luego en un problema para el préstamo. Definitivamente, sí, lo que tú dices, que no sea cash, no es que me dijeron que lo guardara, mija, y aquí lo estoy metiendo en la bolsa. Ahí tampoco, no, tienes que tenerlo en un banco. Cosa que cuando tú vengas al banco a decir, mira, aquí está mi cuenta de ahorros, ha estado el dinero por tanto tiempo y de esa manera no vas a tener ningún problema. Si no, si es en cash, sí vamos a tener inconvenientes. Que igual tenemos opciones, cuando tenga el cash, le podemos decir qué hacer, nada más que atrasaría un poco el proceso de compra. Sí, como unos 60 días. Más o menos. Imagínate. Entonces, bueno, lo otro es, si tienes propiedades de inversión en tus países de origen, en Honduras, en Salvador, en Colombia, normalmente allá la finca raíz está mucho más difícil de vender, y no solo eso, sino que tú rentas y no te da el mismo retorno. Entonces, si tienes propiedades allá y estás pagando renta acá, realmente estás perdiendo por punta y punta. Entonces, vende tu propiedad allá, tráelo, tienes lo de don, tú da un payment de tu casa, que aquí las propiedades están valorizando el 4% aproximadamente cada año. Definitivamente estás ganando dinero con solo el hecho de ser dueño de tu casa. Entonces, ese es un punto muy, muy, muy importante. Punto número 9 es, y aquí tenemos a Karen, es revise su credit score. Definitivamente puede que tenga errores o trabaje en mejorarlo. Si usted tiene un buen credit score, ¿qué va a poder obtener? ¿Mejores? Términos. Intereses, términos, todo. O sea, no es lo mismo tener un carro con 0% de interés a uno con el 8% de interés. Y la cantidad de préstamo que le puede dar. Exacto. Entonces, es importantísimo. Para eso, pues, tenemos aquí a Karen, que es la persona que ahorita, bueno, también su segmento, vamos a hablar de eso, pero definitivamente, ¿no es cierto? O sea, cuando tenemos nuestro credit score mejor, bueno, diles tú a la gente qué podemos obtener, básicamente. Sí, podemos, bueno, estamos hablando de la parte de la casa, pues, puedes tener una mejor cantidad de préstamo, es decir, que vas a poder tener la casa que tú quieres, no una casa de 80 mil dólares, vas a tener la casa de 200 mil dólares, o los intereses, pero yo también, pues, esta parte va mucho para... Claro, no, con un buen score de crédito, pues, se van a ahorrar dinero, como dice Freddy, en cualquier deuda que ustedes vayan a obtener. No es lo mismo pagar mil dólares en un auto que 800 dólares o 700 dólares en un auto. Y con un buen score de crédito, agarran un mejor interés en cualquier tipo de préstamo y así gastan menos, mejor. Exacto, si tú tienes un mejor credit score y te bajas de 1.500 a 1.200, ¿dónde tienes que poner esos 300 dólares una vez más? En la cuenta de ahorro. En la cuenta de ahorro. Ya en cómo de paso a paso le vamos achando, o sea, poquito a poquito y vas teniendo, es más, te va a sobrar. No, eso es cierto. Si seguimos así, les va a sobrar, estoy seguro. Pero bueno, esa es la idea, que ustedes estén con dinero y con casa propia. Y el décimo y punto último es no compres, ojo, no es que no esté de acuerdo que compren carros costinos. Cuando vas a comprar casa, por favor, evite comprar carros con cuotas altas, porque pues precisamente toda esa cuota, si usted tiene un carro de 300 dólares o lo que sea, pero si ya agarra un carro de 800 dólares, más o menos por cada 70 dólares baja la calificación 10 mil dólares. O sea, estamos hablando de que si tienes un carro de 350, uno de 700, 350 dólares, ya no vas a poder comprar una casa de 200, sino de 130 mil dólares. Son como 40, 50 mil dólares. Entonces, es mucho. Entonces, ¿qué es lo ideal? Compra tu casa. Igual, ya después que compres tu casa, no, compren los carros, vayan a los dealers que quieran, pero cuando tú vas, que estás pensando en comprar casa y vas a un dealer, vas a generar un pago adicional, te van a correr el crédito. Y adicional a eso también, pues obviamente le va a bajar el credit score. Entonces, es lo último, es todo lo contrario de lo que vas a necesitar cuando vas a comprar casa. Tu credit score debe estar alto, debes tener los pagos más bajos y un buen credit score. Como decía Jorge aquí, hay que hacer prioridades, ¿no? Definitivamente. Que es más importante. Exacto. Entonces, esos 10 puntos, mi gente, son bien, bien importantes, como les digo, el día de hoy. Espero que les sirvan 10 razones efectivas para poder obtener ayudas para el down payment de su casa. Y bueno, si usted está interesado en comprar o vender su casa, porque también nos ayudamos a vender propiedades de inversión, lo que sea, se puede comunicar conmigo. Mi número de teléfono es el 832-696-3031. Una vez más, 832-696-3031. Si usted me llama y de pronto no le puedo contestar, ahorita vengo de unos cierres, cositas así, déjeme un mensaje con su nombre y su número de teléfono y con muchísimo gusto los voy a llamar tan pronto me desocupe. O sea, el mismo día normalmente no estamos comunicando con usted. Bueno.